Bueno, tip de ahorro de batería, desactiven o apaguen el Always On Display para que no esté continuamente encendido. En este caso pueden ver que por más que yo presione el botón de encendido, el Always On Display siempre va a estar activado. Así que eso va a estar consumiendo energía y batería. Así que vamos a ingresar al teléfono, ingresamos por ajustes, ingresamos por la opción de pantalla y de bloqueo y Always On Display. Y luego bajamos aquí, regresamos a la opción que llama Always On Display. Para que tengan máximo ahorro de batería, pues simplemente lo desactivan del LAPO. O si no, pueden bajar aquí donde está la opción que dice cuándo mostrar. En este caso está siempre, así que siempre va a mostrar. Así que lo podemos poner, por ejemplo, para cuando haya nuevas notificaciones, automático. El cual va a evitar que se prenda el Always On Display estando metido en el bolsillo. Así que no tiene sentido que esté encendido estando metido en el bolsillo. Like, suscríbete, coméntalo y muchas gracias.